por parte de Muñoz que la estaba esperando, ahí viene la maniobra de Riquelme, el rebote para Palermo, los elementos técnicos demostraron que estaba adelantado, ahí se tira, el jugador no alcanza para llegar, el saludo para Riquelme que convierte un gol magnífico, fue el segundo que parecía que aseguraba, ahí aparece Sosa, Sosa al que le bajan un cabezón